Muy bien gente, lo prometido es deuda. Aprovechando los últimos momentos del CTR en el canal, vamos con un vídeo muy pedido por la comunidad, las técnicas ocultas barra avanzadas de Crash Team Racing Nitro Fuel, acompañado de varios tips pequeños. En este vídeo no vas a encontrar trucos del otro mundo que te dan una enorme ventaja, en plan SpeedGhost, que por cierto hay un vídeo aparte de ese tema. Si no serán técnicas tipo de apoyo, que claro, te ayudarán, pero no se notará mucho. Ya con esto estamos entrando al nivel más alto del juego, así que ya deberían tener un nivel considerable en conocimiento, como las reservas, los tipos de turbo, etc. Hay algunos tips y técnicas con las que no estoy 100% seguro de cómo funciona, y también no sé si mostraré todo lo que existe. Más aún que ha salido un último parche modificando el cómo funcionan las paredes en el juego, quizás en un futuro próximo se descubran nuevos trucos, así que si ustedes saben explicar mejor una técnica, o conocen otra que no llegue a mostrar en el vídeo, sería genial que lo mencionen en la caja de comentarios. Vamos a apoyarnos entre todos a mejorar en este juego. Por cierto, no conozco el nombre de algunas técnicas de las que mostraré en el vídeo, así que me las inventaré. Bien, con todo esto dicho, sin más floro, comenzamos. Iniciamos con uno de los más conocidos y simples, el Wild Jam. Esto se aprovecha de algunas paredes especiales que no te quitan las reservas al chocarte, por lo que puedes elevarte en ellas. Antes se usaba en varios lugares, pero por ahora hablaré del más útil y famoso de todos, el de Parque Coco. Específicamente en esta pared, debemos saltar casi al último momento, teniendo algo de reservas para poder elevarnos. La técnica en este lugar no sólo sirve porque acortas camino, sino también porque puedes llegar a obtener más de 150 puntos de altura. Y si vieron mi vídeo de los turbos, ya saben que eso significa obtener el Yellow Fire nivel 3, que es superior al hielo nivel 2 que te da el tercer Power Slide. Obtener el hielo nivel 3 en esta parte es algo obligatorio para los World Record. Esta técnica también se puede hacer en menor medida en pistas como Autopista Espacial. Ese efecto raro con el que te elevas con las paredes es importante. Esto es un tip con las paredes que no te quitan reservas ya mencionadas. Si bien es cierto que hasta el día de hoy el Wild Jam sólo sirve en pocos lugares, hay otras pistas que tienen este tipo de pared. Elevarnos en ellas no tendría sentido, sin embargo nos pueden ayudar a hacer un mejor cornering, que para los que no sepan significa curvar mejor, cosa que ahorras tiempo. Muchas veces mientras curvamos tenemos miedo de chocarnos con paredes como la de Circo Koala, porque un solo toquecito nos quitará las reservas de golpe. Pero con las paredes especiales de las que hablo, podemos chocarnos con ellas con total tranquilidad, ya que no nos quitarán las reservas. Tal es el caso de esta parte es un androide, esta de carreras submarinas, o esta de peligro para llevar. De hecho hay otro caso aquí, los World Record aprovechan la pared especial de este atajo para acortar tiempo. Vean cómo a pesar de estar chocando con esta pared, no pierdo reservas, y de paso acorto tiempo por girar en este lugar. Segurísimo que hay más casos, pero me da flojera estar buscando pared por pared. No voy a hacer lo mismo que hice con los Turbo Pads. Posiblemente con el nuevo parche, aparezcan más casos de paredes especiales. Esta técnica te ayuda a ganar turbo de salto sin haber saltado. Curioso, ¿no? Esto es útil para aumentar tus reservas constantemente. Para que vean que es cierto, vean cómo gano un turbo extra cada vez que toco el suelo. Esto no tiene sentido, ya que esto solo debería pasar luego de haber hecho un buen salto, pero sucede, y el truco detrás es el siguiente. Primero debemos llenar un poco la barra de salto, o sea haber saltado antes. Al caer, debemos derrapar al instante y mantenerlo hasta llegar al aire una vez más. Ahora debemos dejar de derrapar por un momento, y hacerlo otra vez antes de tocar el suelo. Si lo hicimos bien, habremos obtenido turbo de salto al caer. Todos los pasos son importantes. Si no hiciste un salto antes, la técnica no funcionará. Por cierto, la barra de salto debe tener al menos 65 puntos altura. Parece complejo, pero curiosamente, es una de las más fáciles para mí. Es cuestión de práctica. Con esto, haciendo turbos cada vez que tocas el suelo, seguro que no se te acabarán las reservas. Esta técnica de nombre puesta por el usuario BTF sirve principalmente para hacer el atajo de paso polar sin bluefire. Este aprovecha el ligero impulso que obtienes al hacer un power slide. Debemos derrapar y justo cuando hacemos el power slide, saltar. Ese pequeño impulso de turbo obtenido con el power slide lo usamos para llegar más lejos con el salto, lo que hace que podamos hacer el atajo de paso polar solo con sacred. Está de más decir que también debemos saltar en el último momento. Esta técnica también se usa bastante cuando se entra a terreno difícil, como por ejemplo este paso de pirámide papu. Gracias a la técnica, podemos iniciar velozmente por este lugar. Esta es una técnica que solo sirve para una pista principalmente, por la forma que tiene el escenario. Estoy hablando de pista cloaca. En el atajo más difícil de esta pista debemos saltar por aquí, pero ya habrán notado que para hacerlo bien debemos ir sin derrapar y casi rectos. Pero además de eso, en este mismo lugar puedes saltar de diferentes formas. Si saltas tempranamente llegarás bien alto pero lento en velocidad, mientras que si lo haces casi el último momento irás a full velocidad. Curiosamente en la primera vuelta la mejor opción es el primer caso, ya que al inicio solo podemos obtener el sacred fire nivel 1 y este turbo pad nos da el sacred nivel 3, pero la magia de esta técnica no está en ese atajo, sino en esta parte del escenario. Muchas personas lo obvian, pero la mejor forma de pasar por esta parte es hacer lo mismo que hacemos por el atajo, ir casi rectos y saltar en el último momento. Gracias a esto haremos un gran y veloz salto. Si lo comprobamos con la ruta normal notaremos una diferencia considerable. Ahora vamos a algo más común, un salto que no te hace más rápido pero que sí te eleva más. Para lograrlo debemos hacer un doble salto. Antes de llegar al filo de alguna plataforma debemos hacer un primer salto y asegurarnos de que el segundo sea cerca del borde del lugar. Si lo hicimos bien haremos un super salto. Esto puede servir para cortar camino en ciertos mapas, aunque ten cuidado porque si te pasas te puedes perjudicar. La función normal de supermotor es una basura, pero hay un truco para hacerlo útil. Si nosotros presionamos constantemente el botón de aceleración mientras tengamos activo el supermotor, aumentaremos las reservas enormemente mientras más veces lo hagamos. Con solo hacerlo completo una vez, puedes pasar tranquilamente con turbo las tres vueltas de cualquier pista. Ya no será necesario hacer por slides, pero cuidado, hay una regla para esto. Y es que este truco solo funciona siempre y cuando tengas un turbo superior al que te da el supermotor. El supermotor normal tiene la mejor versión del greenfire nivel 3, mientras que con 10 bumpas tiene el bluefire nivel 0. Así que por ejemplo, si nosotros intentamos hacer el truco con el supermotor de 10 bumpas y solo tenemos el sacred fire, no solo el truco no funcionará, sino que también se nos quitarán todas las reservas. Después de todo, el blue nivel 0 es mayor a cualquier tipo de sacred. Lo mismo pasará si lo hacemos con el supermotor normal y solo tenemos el greenfire nivel 2, por ejemplo. Por lo tanto, si quieren hacer el truco, asegúrense antes de tener un turbo superior al que tiene el supermotor. Si desconocen los tipos de turbo que existen, vean este vídeo en el que explico detalladamente la obtención de cada uno. Sabemos que los turbopads te dan turbo con algo de reservas, pero lo que algunos no saben es que podemos aprovechar un mismo turbopad para ganar una enorme cantidad de reservas. ¿El truco? Pues básicamente saltar sobre ellas a cada rato. Es cierto que ganamos un montón de reservas, pero ya estarán viendo que esto no es rentable en una carrera normal. Quedarse mucho tiempo en un lugar es perder tiempo. Lo peor es que este truco solo sirve en algunos turbopads, y la gran mayoría son pequeños, por lo que solo podremos pasar por ellos una vez, pero por suerte hay una excepción en la regla. El turbopad de bluefire de castillo cortex. Este turbopad es grande y tiene la técnica, por lo que si aquí saltamos y lo tocamos dos veces, ganaremos el doble de reservas. Como vemos la diferencia se nota mucho. Esto es más rentable que pasar derrapando o hacer un simple turbo de salto. Los world record hacen esto siempre, y esto es porque además de que ganas más reservas, puedes avanzar recto, lo que siempre es mejor porque acortas tiempo. Vuelvo a repetir, si no han visto mi video del Speed Ghost, véanlo, ya que es la técnica oculta más potente de todas. Pero eso sí, ignoren el primer caso de pesadilla de Nina, porque lo han parchado. Si ya vieron ese video, entonces prepárense, porque se viene la técnica que te hace obtener la máxima velocidad del juego, mucho más que el Speed Ghost normal, el ítem Speed Ghost. Por este video ya sabrán que podemos obtener la velocidad fantasma por una pared o una bajada, pues el ítem Speed Ghost aprovecha lo mismo, solo que antes necesitamos estar afectados por un reloj, una pócima roja o una TNT, los tres potenciadores que modifican nuestra velocidad. Si estamos afectados por uno de estos objetos, podemos activar el Speed Ghost tranquilamente por una bajada o una pared, y debemos saltar para mantenerla lo máximo posible. Pero la magia del ítem Speed Ghost es que podemos mezclar la velocidad fantasma con los turbos, algo que no se puede hacer con el Speed Ghost clásico. Es por esta razón que el ítem Speed Ghost es mucho más rápido. Sin embargo, al golpearnos con una pócima roja o un reloj, perdemos las reservas. Pero con la TNT esto no es así, y ahí está la magia. Así que imagínense, mezclamos la enorme velocidad del Speed Ghost más el Gran Blue Fire. El resultado... ¡Guau! ¡Dios! ¡Es demasiado! Es una locura de velocidad, y lo mejor es que lo podemos hacer en cualquier tipo de bajada, en Pirámide Papu, pista cloaca, tubos de Rue, etc. Así que cuando hagan una carrera por equipos, y les aparezca una TNT, úsenla con sabiduría. Esto es algo que me enteré gracias a ustedes, luego de que hiciera este video. Yo tuve una confusión en el puesto número 1, y la verdad detrás de esa incógnita eran las cinemáticas. Estamos conscientes de que algunas pistas tienen obstáculos, y estas pueden jodernos de verdad dependiendo de su posición. Lo bueno es que podemos modificar esto con las cinemáticas. Lo que pasa es que cuando iniciamos una cinemática, los obstáculos ya empiezan a moverse. Es por eso que el tren de son androide era diferente en local y online, porque localmente yo quito las cinemáticas al instante, mientras que cuando juego en línea, algunos jugadores no desactivaban la cinemática, por lo que el tren tenía tiempo para avanzar. A pesar de lo que dije, esto solo funciona en algunas pistas como Minas Dragon por ejemplo, porque en otros casos como pista cloaca o laboratorios en yin, no es posible. No afecta por alguna razón. El famoso U-Turn, la técnica que es útil para girar bien en curvas difíciles. Recordemos que para hacerlo correctamente, mientras estemos en el aire, debemos presionar el botón de freno, más la flecha de atrás con la flecha de dirección hacia donde queramos girar. Todo esto mientras evitamos presionar el botón de aceleración. Sin embargo, algunos ignoran la preparación previa para girar aún mejor. El giro depende de la dirección del kart, así que vamos con un ejemplo. Si hacemos el U-Turn hacia la izquierda yendo rectos, nos abriremos un poco, pero si lo hacemos luego de derrapar hacia esa dirección, haremos una curva mucho más cerrada, lo que hace que cortemos tiempo. Esto es algo que se debe hacer siempre, pero veo que algunos lo ignoran, así que por eso va este tipo. Ya habrán escuchado de que se puede hacer el U-Turn en el suelo. Se hace de la misma forma que conocemos, pero sin estar saltando. Giras bien, pero te haces más lento. Esto por obvias razones no es bueno, pero en un caso sí lo es, en pista turbo. En su famosa curva, con el U-Turn tradicional, tenemos que abrirnos mucho para no chocarnos, pero con el U-Turn en el suelo, no es necesario, porque nos hacemos más lentos. Y este último caso ha resultado ser el mejor. Interesante. Habrán notado que muchos saltan constantemente durante las carreras. Esto se usa en terreno difícil para evitar perder velocidad cuando estamos girando o para mantener el Speed Ghost. Pero también se usa cuando vamos por suelo normal. Concretamente cuando estamos de subida. ¿La razón? Porque así avanzamos más rápido. Aquí podemos comparar el tiempo que se demora un kart en una subida cuando avanzamos normal versus cuando saltamos. Así que cada vez que veamos estos casos, recuerden que derrapar no es la mejor opción, sino saltar constantemente. Claro, suponiendo que tengas buenas reservas. Venimos de hablar de la magia de saltar constantemente, y la siguiente técnica nos servirá para el caso de pasar por un terreno difícil. El Perfect Frame Jump. Para los que vieron el video del Speed Ghost ya sabrán de qué se trata, pero igual lo explicaré. Para hacer esta técnica debemos saltar justo al tocar el suelo. Quizás un poco antes de hacerlo. Con este salto especial nuestro kart no detecta del todo el suelo, lo que hace que no ganemos turbo cuando quedemos con salto por ejemplo. Algo que sirve para el Speed Ghost, pero también tiene otra utilidad. Como esta técnica hace que nuestro kart apenas detecta el suelo, la fricción de este apenas nos afectará. Por eso es increíblemente bueno cuando estamos pasando por terreno difícil, o haciendo un Speed Ghost. Mientras más Perfect Frame Jump hagamos, menos fricción nos comeremos, lo que se traduce en perder menos velocidad. ¿No han visto que muchas veces los pros pasan por terreno difícil y apenas pierden velocidad? He aquí el truco detrás de eso. Lo malo es que uno no sabe cuando lo está haciendo bien. La mejor forma de practicarlo es hacer la técnica cuando se hace un buen salto. Si nuestro personaje se mantiene con la animación de salto, significa que estamos haciendo el Perfect Frame Jam constantemente. Si se corta la animación, pues un salto lo hicimos mal. La verdad no estoy nada seguro de lo que diré a continuación, pero allá vamos. Como dije, ustedes habrán visto como los dioses del CTR pasan por terreno difícil sin perder velocidad, pero también habrán visto cómo giran y siguen con esa velocidad, a pesar del terreno difícil. Si bien el Perfect Frame Jam es una de las razones, también lo es el U-Tune perfecto, que simplemente consiste en presionar los tres botones al mismo tiempo, pero la verdad hay un problema detrás de eso. Bien, aquí se viene la locura, así que atentos. Para que me entiendan, vamos a tomar el ejemplo de girar en círculos en un terreno difícil. Vemos cómo girando con el U-Tune apenas perdemos velocidad. En cambio, si giramos solo presionando las flechas de dirección, la pérdida de velocidad será considerable. Si hiciera Perfect Frame Jumps, quizás sería menor la pérdida, pero no es el caso. Entonces, si nosotros giramos solo con flechas en un suelo difícil, nos haremos lentos rápidamente. Obviamente nosotros no planeamos hacer eso, pero somos humanos e intentemos acometer errores. Por más que uno sepa que debemos presionar estos botones al mismo tiempo para hacer el U-Tune perfecto, no lo hacemos. Seguro que hay un frame o dos en el que solo presionamos las flechas y no el botón de freno. Entonces, son esos frames en donde perdemos la velocidad. Por suerte, hay un truco simple para evitar el problema del U-Tune perfecto en suelo difícil. Simplemente debemos empezar a hacerlo en el aire. De esta forma, esos frames en el que no presionamos los tres botones al mismo tiempo, no será en el terreno difícil, sino en el aire. Y cuando volvamos a tocar el terreno difícil, ya tendremos presionado los tres botones de giro, por lo que no perderemos velocidad. Está de más decir que nunca debemos presionar solo las flechas de dirección para girar en terreno difícil. Si lo queremos hacer, siempre en el aire. Ahora, es fácil decirlo, pero hacerlo en pistas como Templo Tigre, más los perfect frame jumps para no perder nada de velocidad, Dios, no, eso ya es demasiado para mí. Bueno, y eso ha sido todo el video. Otro de los que más me ha costado hacer. Por la información y la realización de cada técnica, algo que llevo haciendo desde hace unos meses. Como dije, no estoy seguro de algunas cosas, por lo que si ustedes saben algo más, déjenlo en la caja de comentarios. Voy avisando que la época del CTR en el canal está llegando a su fin, así que disfrútenla al máximo. Lo bueno es que en el canal secundario seguiremos con el CTR. Eso sí, cuando acabe todo esto de la cuarentena, el internet me está yendo fatal por eso. En fin, espero que les haya gustado el video, adiós y hasta la próxima.